Se que tienes un nuevo amor Si me parco te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor Me diste tu, de marichito Me marchó, yo se perdí Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como tú, he perdido tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si puedo volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, tanto amor Me diste tu, de marichito Me marchó, yo se perdí Pero ay, como me duele Ay, como me duele Como una flor, como una flor Tanto amor, tanto amor Me diste tu, de marichito Me marchó, yo se perdí Pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele